Hola muchachos, bienvenidos nuevamente una vez más a la cocina de John. Aquí tengo un rico pernil. ¿Qué vamos a hacer con ese pernil? Vamos a hacer longanizas. El pernil, la carne de pernil es muy buena para hacer chorizos, longanizas, porque el porcentaje de tocino que ellos mismos tienen, la grasita que ellos mismos tienen, viene perfecto para hacerlas. Aquí tengo un pernil de, tiene aproximadamente 4 kilos y medio. Entonces voy a quitarle aquí el cuero, el cuero lo suelgo guardar para hacerme unos ricos arrollados o también voy a usarlo para hacerlo borotos con riendas, le tiro un pedacito de cuero cortado delgadito a ello. Voy a sacar el hueso y lo vamos a cortar en tiras para molerlo, para las longanizas. Voy a comenzarlo por la parte más angosta del cuero, que es aquí. Le voy a pegar un pequeño corte, ahí alrededor y voy separando el cuero de la carne. Trato de hacerlo con cuidado porque el cuero lo quiero, como le dije anteriormente, por lo general algo arrollados con ellos, arrollados pequeñitos pero suficiente para nosotros, para la casa que somos dos. Entonces hay que tomarse la paciencia y cuidarse especialmente de los dedos, ¿cierto? No queremos cortarnos y por supuesto siempre un cuchillo bien afilado. Siempre mantengan los dedos lejos del cuchillo. Ahora voy a ir por el otro lado, voy por este otro lado, lo voy a abrir. Vamos a separar aquí. Gracias. 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 Aquí tenemos, aquí tenemos el trozo del cuero de chancho. Que lo voy a guardar. Que me va a servir para diferentes usos. Ahora vamos a separar el hueso de la carne. Aquí está el hueso. Que va a la espernil de una punta a esta otra de aquí simplemente vamos pegarnos con el cuchillo vamos a pegarnos al hueso y sacarlo de ello no importa cómo corte la carne no tiene ninguna ciencia nada en especial para sacarlo y lo único que queremos es deshuesarlo sacamos lo que queda en la carne no lo saquen tan bien toda la carne porque porque este huesito lo pueden tirar en unos porotos para cocinar unos porotos con ellos le ponen el hueso en la olla cuando cocinan los porotos así que ahí lo separamos ahora la carne voy a usar una máquina para moler la carne entonces lo que voy a hacer es cortarlo en tiras este otro es el deshuesador ese cuchillo ok vamos a ver vamos ahí, ahora lo cortamos tiras más delgadas, así las tiritas delgadas, así las tiritas delgadas, para hacer el arrollado, usé un cuero de chancho, usé carne del mismo pernil y me sobró, entonces se lo voy a agregar a esto, para hacer longanizas, así las tiritas delgadas, así las tiritas delgadas, la carne, ahora tenemos que molerla, entonces ahora voy a moler la carne, estoy usando un utensilio que tiene los agujeros un poquito gruesos, para que no salga tan molida la carne, tengo la mitad de la carne del cerdo, la tengo en el refrigerador, siempre mantengan el cerdo frío, mantengan la cadena del frío, siempre, todo un momento. Ahora que ya he terminado de moler toda la carne, inmediatamente voy a poner la carne en el refrigerador y voy a limpiar la máquina y desinfectarla, muy importante eso, cada utensilio de dejarlo desinfectado para la próxima vez. Entonces ahora prepare las especias para sazonar la carne, dividí la carne en dos mitades y las especias en dos mitades para mezclarla con los ingredientes, es más fácil que todo de una vez. Dos cucharaditas de ajo en polvo, dos cucharaditas de comino en polvo, una cucharada de orégano, orégano, hojas de orégano secas, dos cucharadas de sal, dos cucharadas de pimentón dulce ahumado, dos cucharadas de pimentón dulce ahumado, y lo mismo tenemos aquí, exactamente los mismos ingredientes que vamos a mezclar, vamos a revolver los ingredientes bien, vamos a la gente, vamos a la admire, esta', vamos a labrance, voy a mezclar, que hayτί. Ok, una vez que están revueltos los ingredientes vamos a sazonar la carne Ok, ahora hay gente que le pone un poco de vino blanco y le ponen a la carne, yo le voy a poner simplemente un poquito de agua a cada uno, un cuarto taza Le voy a poner un cuarto de taza de agua fría A los dos, ok Y ahora revolvemos Así es más fácil revolver pequeña cantidad que una cantidad grande Tengo una máquina que podría haberlo revuelto en la máquina, pero al batir no quiero que me deshaga los pedazos de carne Quiero mantener los trozos de carne trocitos enteros y no que me los despedacen Entonces se aseguren, tómense unos minutos y se aseguren de mezclar bien Cuando terminan de mezclar esto, lo que les recomiendo Hagan, cojan una pequeña cantidad, hagan una hamburguesa pequeñita Pongan una sartén con un poquito de aceite, la fríen y la prueban Así saben como están los condimentos, a ver si necesitan un poquito de más de sal para darle sabor o algún otro ingrediente que ustedes quieran agregar Esa es la mejor manera para saber si la cantidad de las especies está al gusto suyo Entonces Esto Ahora lo voy a dejar reposando hasta mañana Y mañana Voy a Hacer las longanizas Bueno muchachos Ayer dejamos refrigerando la carne del cerdo Hoy vamos a hacer las longanizas Las voy a hacer las longanizas con intestino sintético Muy bueno Este es hecho con material orgánico de animal Así que es natural Nada de plástico ni nada eso Está hecho de colágeno Como le digo, es comestible Lo venden en rollitos así Lo pueden comprar por internet Yo lo compro por internet Entonces tengo esta La misma máquina que usé Para moler carne Para ayer La misma le puse Este utensilio aquí Que es para embutir Lo mismo Salchichas Salame Lo que ustedes quieran embutir En este caso vamos a embutir longanizas Entonces Voy a comenzar a A poner En la parte superior de aquí Del aparato este Vamos a poner Algo de carne Ok Con este Utensilio voy a empujar La carne hacia abajo Voy a echar a andar la máquina Tuve que cambiar el tubito De la máquina Porque ya de tanto uso Resulta que justamente Ahora se me rompió Lo tuve que cambiar Por otro tubito Que es más delgado Que esto lo uso Para hacer salchicha O otro Otro tipo de embutillo Que es más delgado Me va a resultar Bien Pero lo único Que me voy a demorar Más Porque el orificio Es muy pequeño Entonces Cuando Elijan Un Un tamaño De la longaniza Le dan vueltas así Ok Entonces Eso va a ser la separación Para la próxima Longaniza Si quieren también Pueden Agarrar Un pedazo De De Pitilla Y se le hace Un nudo En la separación Así Ok Y continuamos Haciendo El resto De las longanizas Como Como vieron Estas Hay Pero También Esa Hecho 15 Longanizas Pero también Me gusta hacer Longanizas tipo salchichas me refiero largas delgadas para hacer unos ricos completos son exquisitas también así entonces ahora voy a hacer salchichas parrilleras aquí lo que hice cambié intestino sintético otra vez hecho de colágeno que es comestible producto natural animal entonces ahora voy a hacer porque me encantan también los completos y con esto exquisito así que vamos a hacerlo este considero que es que un buen tamaño para una salchichas y el tamaño es largo que ustedes desean todo de acuerdo al pan que pueden conseguir para ellos como yo mismo hago el pan para las salchichas mías entonces el tamaño yo no me preocupo porque la hago de acuerdo al tamaño de las salchichas que tengan este considero que es que un buen tamaño para una salchicha casera para mí si se quiere más poco más largas hay que asegurarse siempre que tratar de que no quede aire adentro que no quede aire adentro en las salchichas ok ok ven ahí tenemos una salchicha bonita muy bien amigos aquí hemos terminado ya hice 15 longanizas que les mostré como hacerlas hice 22 salchichas parrilleras que también les mostré como hacerlas y esto no necesito mostrarlo como hacerlos son 6 hamburguesas que hice solamente la misma carne que usé para esto darle forma aplastarlos darle forma y eso es todo bueno que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima vez chao aquí tenemos una rica longaniza estilo sureño con un puré de papa al ajillo y un rico chucrut de repollo morado y y y y y y y y y